buenas hoy les traigo un vídeo muy fácil muy práctico cómo hacer una jaula con materiales reciclados ahí como lo pueden ver es súper fácil madera de estivas una cesta de frutas o verduras que se consiguen en el mercado o en cualquier centro de reciclaje a muy buen precio miren el conejito que como está bueno también le puse malla metálica para que el conejito pueda respirar no se metan los mosquitos las moscas miren qué fácil un vídeo cortico de cómo hacer una jaula porque el conejo no puede estar todo el tiempo libre el conejo no es un roedor pero roe entonces se va a comer los cables muebles todos los conectores de electricidad entonces si usted no puede tener su conejo suelto todo el día le tengo la solución el conejo duerme en esa jaula él tiene su comida y agua se ven vacío los platos porque se acaba de amaneció y acaba de comerse todo lo que estaba allí y en qué fácil y práctico ya saben suscríbanse para ver los nuevos vídeos y activen la campanita de notificaciones